Alice y Brian tenían una vida perfecta. Tenían una vida maravillosa y dos hermosos hijos. Kimberly, que contaba con tres años de edad, y Thomas, su hermano mayor, de siete. Brian era un excelente cirujano, por lo tanto ganaba bastante dinero. Su esposa disfrutaba de cuidar a sus hijos. Ellos eran estadounidenses, y recién se habían mudado a una casa a un lado del lago a las afueras de la ciudad. Por aquellos días, la pareja cumplió diez años de matrimonio, así que decidieron salir a festejar como pareja, por lo que dejaron a sus hijos a cargo de una niñera llamada Carol, la cual era hija de unos amigos cercanos a ellos. Le dejaron a Carol los números de contacto por si se daba alguna emergencia. La cena de los niños estaba en la nevera y todo estaba en orden. La niñera solo tenía que darles de comer y acostarlos para disfrutar el resto de la noche viendo alguna que otra película. La pareja se fue y la niñera se quedó con los pequeños. Un rato después sonó el teléfono. Era la voz de un hombre que sonaba fría y rasposa. Me dirijo hacia ti. Después de decir esto, se cortó la llamada. La niñera creyó que era una simple broma, o quizá una llamada a un número equivocado. Después de un rato, ella le dio de comer a los niños y los acostó. Ya estando solo en la sala y a punto de ver una película, sonó el teléfono de nuevo. Era la misma voz. Me encuentro afuera. Voy por ustedes. En ese momento Carol no lo pensó dos veces y le llamó a la policía, los cuales no le creyeron por completo a la joven. Después de recibir varias bromas, no le tomaron mucha importancia. Por lo tanto, tardaron bastante en llegar. Mientras Carol esperaba, minutos después volvieron a llamar. Y esta vez no se escuchaba aquella voz fría y tenebrosa. Solo era la respiración de alguien. Y después de eso, se cortó la llamada. Cuando Carol puso el teléfono en su lugar, se sentía muy, muy asustada. Había un presentimiento. Había una tensión en el aire. Después de un buen rato, escuchó las sirenas de la policía afuera de la casa. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un jefe de policía, quien le pidió a Carol salir de inmediato. Al salir de la casa, le explican a Carol que la última llamada fue realizada desde el piso de arriba. Momentos después, llegó una enfermera con los policías para decirles que un grupo de psicópatas habían escapado del manicomio que se encontraba cerca de la ciudad. En ese instante, entraron corriendo a la casa para llegar al piso de arriba donde estaban los niños. Al entrar, los encontraron llenos de sangre y con los ojos abiertos. Evidentemente, estaban muertos. Delante de ellos estaba el psicópata con una hacha en la mano e intentando escapar por una ventana. En ese mismo instante, le dispararon y lograron acabar con el asesino. La casa fue abandonada. Muchos creen esta historia, otros no. Pero aún, se encuentra la casa de Alice y Brian, de la cual se escuchan voces de niños en el día, pero en la noche, aparece el psicópata con su hacha, paseando. Espero que te haya gustado esta pequeña, pequeña narración. Una leyenda mexicana de terror. Soy Alex Senderovich, deseando que tengas una buena noche. Suscríbete, dale like, te lo agradeceré muchísimo. Los comentarios y sugerencias acompañados con respeto son completamente bienvenidos. Espera más narraciones mías, las cuales trataré de subir por semana. Hago diversos videos de cosas curiosas, interesantes y también de terror. Te deseo una hermosa luna. Gracias. 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 Gracias.